Ay Marcia estoy llena aburrida, quiero dinero para ir al cine y los cien pesos ya te los gastaste. Ah Marcia los cien pesos que me regaló mi papá, ya me los gasté en dulces. Estaban súper rico Daniela. Ay si ya sé. Tengo una idea, ¿qué tal si cuidamos niños? Me da pena lo cuidamos todas. Yo sé que se gana mucho dinero, como la vecina de Arado. Bueno que tal si hacemos un anuncio que diga cuidar niños. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer Daniela? Pues el anuncio. Lo vamos a pegar y a Firo a ver quién llega. ¡Sí! 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 ¡Ay mijito no sé dónde dejarte! Tengo que ir a apagar la luz Mira, aquí cuidan niños. Vamos, a ver, déjame ir a tocar. Señora, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Buenas, aquí cuidan niños. Sí, ya cuidamos niños. ¿Y tienen experiencia? Sí, bastante. Te damos una hermanita chiquita y ya me la dejan cargada. Ay, bueno, si es así, sí, sí me dan confianza. Ah, ¿y cuánto cobran, por cierto? Es poquito, 200 pesos en la hora. Ay, 200, está bien. Entonces que sean dos, por favor. Muy bien, aquí se los dejo. Pásale, Aurelio. Bueno, hasta luego, al rato venga por él. Bye. ¡Mami! ¿En mi carrera? Estamos en mi carro. Ahorita vengo. Adiós. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Pues yo lo abro. Yo la... ¿Qué? ¿Tienes hambre? Tu mamá no te dio comida en la casa. Daniela, ¿sabes que mamá dejó unos panes muy ricos? Marcia, ¿no? La panería. Recién hechos. Sí, dijo que los que comieran los. A mí me gusta con chocolate. ¿A poco hay? No sé. Voy a ver en el reflejo. Ok, pero rápido porque ya tengo hambre. Y el bebé también. Aquí está. ¡Perfecto! ¡Chocolate y pan! Vamos a echar todo a la bolsa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¡Ya estoy listo para el pínic! ¡Dani! ¡Dani! ¡Estoy listo para el pínic! ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! ¡La poncita! ¡Vámonos! Ahora sí, vamos al parque. ¡Adiós el parque! ¡Vamos! 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 Pues ya llegamos. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos o comemos? Jugamos. Nada más. Sí. Voy a vender el barquito. Ahora sí voy yo. Ahí voy a tener que cuidar de este niño porque si no nos los pagan. No te vayas tan lejos, ¿eh? Pues yo ya me voy. Bueno, vamos a jugar. Vamos a cantar. Vamos a bailar. Las Hermanitas Cardenas. Muchas historias. Tú aquí verás. Sí. ¡Yay! Papá y mamá. ¿Por qué más? ¿Qué fuerte? ¿Qué? ¿Por qué fuerte? ¿Segura? Sí. Ahí te va. Vamos a cuidar. Y nosotras, deja... Las Hermanitas Cardenas. Vamos a acampar. Vamos a bailar. Las Hermanitas Cardenas... ¡Ah, yo sé de dónde! ¡Aquí! Aquí está la comida Los platos y servilletas ¡Niños, siéntense! Ahora voy a repartir el pan ¿Tonga su plato cada quien? Este para amarse ¡Uh, qué rico, Dani! ¿Y después también? ¡Te ganas! Y ahora sigue a Auri Te cuidar como la de atrás Aquí ¡Qué rico está! Hoy, Daniela, te sacaste un 10 Ya sabía que le iba a gustar esto ¿A ti, Auri, te gustan? El rayito ¿Qué? El rayito ¿Qué? El rayito Ok, chicos, ya terminamos Vamos a recoger ¿Eh? ¿Eh? ¿Tona? Pues acabamos, chiquitín Falta poco para que tu mamá llegue ¡Párense todos! Las borronas para las hormiguitas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se hizo de noche! ¡La señora Melissa ya va a llegar! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Si no, no! ¡No lo va a pagar! ¡Ándale rápido! ¡Vamos! ¿Qué se hizo de noche? ¡Ya vámonos! ¡Golτο! ¡Vamos! ¡Súper cansado! ¡Ay! ¿Cuándo va a venir su mamá? ¡Ah! ¡La mamá! ¡Vámonos! Hola, buenas noches, vengo por Aurelio ¿Cómo se portó? Muy bien, se portó excelente ¡Ay, qué bueno! ¿Le dieron de merendar o algo? Sí, un pan y una leche ¡Ay, qué bueno! Porque ando súper cansada, había una fila demasiado larga Así ya no le doy de cenar Bueno, ¿y cuánto les debo, chicas? 400 pesitos 400, bueno, pues sí, está bien, ya incluía la comida Gracias Muchas gracias, niñas Oigan, ¿cuándo cuidan? Ahorita que ya estamos de vacación en cualquier día ¡Ay, qué bueno! A ver si mañana se los traigo otra vez Muchas gracias Hasta luego, bye ¡Suscríbete! 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 manita arriba, comparte los amiguitos y pique el canal. ¡Adiós!